Él es Carlos Fernando, el Chile Verde. No me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor, solamente con mi vida. En mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Mi viejita hermosa, te lo pido, te lo pido por favor. Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Te lo pido, te lo pido, te lo pido. Te lo pido, te lo pido. Te lo pido, te lo pido.